Para mí es un orgullo trabajar en el Banco Provincia, porque como institución trasciende lo que es el rol financiero. Tiene una función social que nunca antes había vivido. Yo que vengo de la banca privada. Me acompaña desde la adolescencia, tanto en la compra local, en compra de casa, en momentos difíciles del país, en créditos. Me acuerdo Fogaba, me acuerdo Círculo de Ahorro. Mi papá y su empresa son clientes del banco hace muchísimos años. Y debido a la pandemia tuve que empezar a hacerme más cargo de la empresa. Una de las cosas que más me gusta es que te hacen sentir en familia. Técnica Química es una empresa que produce productos químicos para el agrocuero textil. Realizamos todo tipo de operaciones de comercio exterior con el Banco Provincia y no los cambiaríamos por nada porque son un banco de excelencia. El banco es un amigo, me acompaña en todo. Me hace sentir útil. Eso para mí es lo más gratificante de todo.